Hola, otra vez yo. Decidí hacer este cover porque esta es una de esas canciones que te permite literalmente volar con los pies en la tierra. O bueno, por lo menos eso me hizo sentir a mí y espero ustedes puedan sentirlo también. Así que, baum, empecemos. Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar. Quiero encontrar, quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce mi camino. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce mi camino. Me voy porque voy contra la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Yo voy por el mundo, solo y sin mis amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Pero tú ayer, tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino. Me diste fuerzas, los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. Espero que les haya gustado. Bye. ¡Gracias!